Ahora literales 29 y 30 Te digo de un inicio, estos ejercicios presentan dos situaciones que aún no hemos visto Así que pon mucha atención Vamos a comenzar con el 29 raíz cuadrada del primer término De 100 yo sé que es 10 De M al cuadrado nada más es M Y de N a la cuarta es N al cuadrado Ahora vamos con el segundo término Y acá se presenta la primera situación Aquí tenemos una multiplicación Un 16 agos por X a la octava Que es lo que vas a hacer, no te compliques Vas a multiplicar el numerador por ese elemento 1 por X a la octava sigue dando X a la octava Entonces voy a borrar Y en vez de tener esta estructura voy a colocar acá X a la octava Y ya me queda la fracción normal como siempre la he trabajado Ahora continúo raíz cuadrada de X a la octava es X a la cuarta Y de 16 pues yo sé que es 4 Y ahora que ya tengo las dos raíces vamos a abrir un doble paréntesis Abro, cierro, vuelvo a abrir y vuelvo a cerrar Ahora estas raíces a la parte de adentro Ahora me va a quedar 10 M N al cuadrado Y la fracción X a la cuarta sobre 4 Se repite acá 10 M N al cuadrado Y la fracción X a la cuarta sobre 4 Y complemento con un signo más acá Y un signo menos acá Y listo, esto que se ha formado es mi respuesta Ahora 20 M al 30 Y aquí está la segunda situación que te mencioné a un inicio Mira bien Podemos ver que en ambos elementos Al observar sus exponentes Tenemos número pero también variable Y este caso no se nos había presentado Y yo sé que genera cierta duda Pero tranquilo, no te compliques Si no recuerda lo siguiente Dijimos que cuando le sacamos raíz cuadrada a variables El exponente lo dividimos entre 2 Entonces mira que es lo que sucede Voy a sacar aquí aparte 2 N Si yo lo divido entre 2 Mira lo que pasa 2 entre 2 es 1 Y 1 por N Me da nada más N ¿Qué significa? Que el trato nada más es entre números Y las variables se mantienen siempre iguales Entonces ya podemos sacar raíz cuadrada Bueno, raíz cuadrada de A a la 2 N Es nada más A a la N E igual acá Raíz cuadrada de B a la 2 N Y es B a la N Y ahora que ya tengo las raíces Voy a abrir doble paréntesis Abro, cierro, vuelvo a abrir Y vuelvo a cerrar Y esta raíz es a la parte de adentro Me va a quedar A a la N Y la otra B a la N Se repiten acá A a la N Y la otra B a la N Y complemento con un signo más acá Y un signo menos acá Y listo Esto que se ha formado Es mi respuesta ¡Suscríbete al canal!